Noche en algún puerto Me robaste la razón Casi sin saberlo Reactivaste mi ilusión Y aquí estamos hoy Recordando lo que fue Locos por tenernos No soltarnos ni caer En un solo intento De querernos poseer Fuimos libres y Perdonamos ayer Y pierdo Si no apuesto en lo que quiero Te pierdo a ti Y guardo todos los recuerdos Que me sirven como abrigo Solo cuando estoy contigo Soy mejor Y quiero darte una y mil veces Siete besos diferentes Que el siguiente perfecione a la anterior Noche en el año Madrugadas de salón, copas en la mano Que chocamos por los dos y brindamos hoy Porque nunca llega el fin Pudo ser más fácil, pudo ser algo sin ti El destino habla y esta vez hablo por mí Pudo ser otra ciudad, pero te encontré en Madrid Y pierdo, si no apuesto en lo que quiero, te pierdo a ti Y guardo todos los recuerdos que me sirven como abrigo Solo cuando estoy contigo soy mejor Y quiero darte una y mil veces, siete besos diferentes Que el siguiente perfeccione al anterior Y pierdo, si no apuesto en lo que quiero Te pierdo a ti, te quiero a ti Y guardo todos los recuerdos que me sirven como abrigo Solo cuando estoy contigo soy mejor Y quiero darte una y mil veces, siete besos diferentes Que el siguiente perfeccione al anterior Y guardo todos los recuerdos que me sirven como abrigo Solo cuando estoy contigo soy mejor Y quiero darte una y mil veces, siete besos diferentes Y quiero darte una y mil veces, siete besos diferentes Si puedes vivir como abrigo no perdonas No, 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 no Pero puedes ir a ti, así que ya